Bueno amigos, el correo de salud se los enviamos por este medio, tanto para la República Mexicana como para todos los Estados Unidos Aquí es su amigo Juan Ventura, vamos a subir un pequeño video ahí del segundo de mis hermanos para que miren y ya lo ves Para saludar a toda esa linda gente que me está acompañando, a todos mis amistades, sin ser con todo el debido respeto El correo de salud ahí para Héctor Vásquez, el correo de salud para mi amigo Espero que por ahí las películas de esto, de hecho le gana a mi amigo que de todo Martín viene a esas películas que están aprendiendo por ahí Me da bastante gusto Igualmente allá para Carlos de Canera, Sonora, Carlos Valdés, Gascón, el correo de salud Igualmente para Toñito, Toño, el que comanda por allá, el locutor de la 104.7 de Canera, Sonora Lo que te agradezco por sus saludos que me mandó en esos días pasados en un pequeño video ahí, mi buen amigo Estoy muy agradecido Bueno pues eso es lo que me meto a ustedes ya que pues la mera verdad, ahora sí con las aconojeras porque me debe la noche Y ahora trabajamos un poquito más ahí, sol y arena y sudor y todo eso, pues traigo los ojos hasta como Y chavos, la mera verdad, con las aconojeras y todo eso, pero bueno espero que no perjudique eso, ustedes son silentes para que no digan ahí de que todo el tiempo con el ente, no trojitas y más esas condenadas suegras, caras de calabaza soleada No, este, hay personas que dicen, fíjense bien con lo que digo yo, cuando digo mis suegras, pongan atención, muchas veces digo, vayas de corte de salud para todas mis suegras Ok, es para mis, mis suegras, pero la mayor parte no se fijan, en otras ocasiones digo, va el corte de salud para todas las suegras Todas las, estoy generalizando que no nomás sean mías, las que yo tengo, las que se vaya a tener, sino las personas, otras señoras que tienen su yerno Ahí lo pueden tener en su casa ahorita, usted se agradece el yerno, si señora usted, ese yerno que tiene usted señora ahí Que nomás, lo tiene ahí manteniendo ahí, porque no trabaja ese huevón Y cuando sale, pues ya sabe que va a poder ir al trabajo, pues ya va a poder ir aquí Y la otra, agarran sus pantalones, porque si ya se le van cayendo allá, los lleva allá por las verijas Ese, a ese me estoy refiriendo, ese es su yerno, y usted suena de ese señor, o de ese muchachillo mantenido Así es que, verdad, y si no, pues ya usted ya sabe Si no es, tiene el yerno así, pues tendrá una noera también, que pues que, usted le tiene que hacerte comer a su hijo ¿Por qué? Porque a la muchacha no nos la pasa mirando novelas, novelas y novelas y todas, greñadas, que no tienen tiempo ni para peinarse No me digan que no, porque así hay muchachas también, que no todas, no, hay unas bien a todas Bien asedosas, bien atendidas, ya tienen a su marido Trabajan, hay unos para aquellas que tienen una edad muy chica y trabajan bien asedosas, bien trabajadoras Y no hay nada que las anden escuchando que le digan Y mi respeto para ese tipo de muchachitas también A pesar de que tienes un poco de edad, responden como, mejor que una persona hecha de derecha, que llamaron Trabajan Y hay hombres también, muchachos nuevos, que también son responsables Son responsables y le entran al toro sin que se meta el papá, ni suegro, ni nada de eso Salen adelante, pero hay otros que hay diosito santo de mi vida, o sea Se casan Y lo primero que hacen es llevarle a la vieja en lugar de mantenerla Ellos se la llevan para que se la mantenga el padre Estas no valen para pura, ya saben para donde Yo los mandé para el cerro, buscarleña Y por donde haya más espinas Así es que para todos Que no le den de entregar a su marido Que nomás la pasan todo el día mirando ahí en televisión Que hoy usieron en el sofá Vaya esta bonita canción Por una, o mejor dicho, por un costal de papas Vámonos Recio, mi buen amigo, échale Vámonos, que suene Que suene para todas esas viejas locas Y para las que estén buenas también Gordas, flacas, todo para mí, todo es parejo Con todo respiro, en tiempo de hambre Como digo un amigo mío En tiempo de hambre, todo es bueno Ja, 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 ja Ay, diosito santo Vámonos, échale, amigo Por un costal de papas Vámonos Recio, que se acabe Recio Y toquenle, amigo Aunque se quede Hinchado los cinco Tóquenle, échale Y usted cántele, aunque se quede rojo Vámonos, tío y mazana Échale ganas, vámonos Por una mujer casada Me dicen que de morir Mentira no me hace nada Si ella me quiere seguir Para borrarle el intento Yo me la voy a llevar A pasar la temporada Luego se las vuelvo a atrar Ja, 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 ja Acuérdate, vieja loca Soy tu recuerdo Y tu dolor de muelas, vieja loca Aquí te estoy esperando Vente negra consentida Recelo, no tenga ya Si yo he de perder la vida Dispuesto Dios lo tendrá A mí no me espante el sueño Que me quieren asustar Claro que no No la consoló su dueño Y yo la vengo a consolar Yo te voy a quitar el frío Mamacita de mi vida Acuérdese, mija Acuérdese Soy todo para usted Nomás por ese borracho Que tiene mantenido Borracho que no vale Y me llegan a los salones Válgame que la primavera Tu marido ya no sopla Tú irás a ser mi mujer Por una mujer casada Me dicen que de morir Mentira no me hace nada Si ella me quiere Bueno ahí se cortó un poquito el año Pero seguimos compleciendo Todavía salen la gente Y especialmente para la que me anda provocando Para la que me anda ahí Ahora sí que alzando Y toreando el avispero Así es que ahí les voy Ahí les voy con la mula Mula, mula Para que no te diga Subiéndose al cerro Ahí te voy mula Aquí anda tu dolor de muelas Que la mula que ensillaba Ya no se deja ensillar Te dice amigo No digo nada Esta es la mula ferrera Que salió de mi manada Esta puede conectarse Oye, échale cargas cerradas Te dice amigo No digo nada Arre, pula cerrada Arre, pula cerrera Aquí anda tu macho de carbonero Arre, arre, arre Ya no te quiero Por pula, por a pegada Dale Querías recusar tu yuta Pero yo no fui tu güey Que dice amigo No digo nada Ya no te quiero Por mula Ya supe tus picardías Querías recusar tu yuta Con el otro que tenías Que dice amigo No digo nada Y seguimos comprendiendo Para todas mis lindas amigas Sí señor Y para mis chulas suegras Hoy nomás Mula, 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 mula Amén Amén Amigos de mi camada Yo les tengo a noticiar Porque la mula que silla Ya no se deja ensillar Bueno, desde mi serrano Estamos saludando Y también, igualmente Para toda esa linda gente, como ya dije De la República Mexicana, allá de Río Verde San Luis, y para todos los lugares Donde se encuentran mis amigos Y ahí les voy, ahí les voy, mis buenos amigos ¡Saquen bailadora! ¡Saquen bailadora! Y si no, pues saquen de perdido a su suegra Para que bailen esta bonita canción ¡Ay mamacita, se aparece que te traigo! Allá entre la aeropanera, bailando por la noria ¡Ay mamacita de mi vida! ¡Vamos a sacar polvo, mija! ¡Ándele! Véngase ¡Arrepéguese con su papacito, mija! Con esta canción les quito el colega A todas las que me traen coraje, por Dios santo Ya te vi De chaparrita Y no te pierdo de vista No será Pero parece de las que traigo en mi vista No te vayas a enojar Ahora que te vengo a ver Tú ya tienes que ser mía Y acabo que me han de hacer Ay, si no lo crees Vas a ver Toma, lo dejas Me voy a andar paseando, mija Ahí me van a ver Échale, mijo Que hay alegría Cántele con sentimiento Cántele, por favor Échale Para todos mis lindas chorreadas Sí, señor Para todas las presumidas Ya te dije que no quiero verte ya de cantinera Tú ya tienes que ser mía Y aunque tu mamá no quiera Si hay alguno que se pique porque te trate de amores No le temo a los balazos Madre mía de los dolores No le temo a los balazos Aunque la sangre me viera Sírvame otras diez canelas Señorita cantinera Sírvame otras diez canelas Endulzadas con sus manos No las tomaremos luego Y enseguida ya no